¡Buen día para todos! Nos encontramos en la versión número 27 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en la celebración del Día del Tolima, en el pabellón 8. Me encuentro con Carlos Galvez, fundador de la organización Mineima del Líbano, director de la Casa de la Cultura del Líbano y gestor cultural nacional. Carlos, bienvenido. Gracias Camila, muy amable. En esta ocasión, Carlos fue uno de los organizadores del stand del Tolima, acá en la feria, y nos va a hablar acerca de cómo fue la gestión, qué traíamos para mostrar en cuanto a literatura. Bueno Camila, mira, ha sido muy satisfactorio poder estar al frente de la organización del Día del Tolima y de la presentación del departamento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en esta versión número 27. Hemos tratado de democratizar al máximo la presentación de los escritores porque sabemos la gran calidad y cantidad de escritores que tenemos en el departamento. Con decirte que en el stand, en este momento, tenemos 80 escritores, tolimenses todos, con más de 250 obras literarias, de todos los géneros que tú quieras. Entonces, es una gran vitrina que da la gobernación del Tolima y la dirección de cultura del departamento a todos estos escritores que muchas veces no tienen de dónde ofrecer y mostrar su obra, pero que aquí los estamos rescatando. Carlos, cuéntanos, ¿qué se vio hoy en la presentación del Día del Tolima? ¿Quiénes asistieron? ¿Cuáles fueron las muestras que se presentaron? Bueno, mira, en primer lugar, quisimos traer ese Tolima musical a través del grupo Tedeun, la fundación Tedeun, estos niños que están causando sensación por la belleza de sus interpretaciones. Igualmente, la presentación del grupo de teatro del Colegio Europeo, como querer presentarle un homenaje en este Día del Tolima a Gabriel García Márquez, y la presentación de más de 10 libros de autores tolimenses, como te decía, de diversas variedades, violencia, cuento, poesía, narrativa, hasta textos de superación vamos a tener, tuvimos en este evento. Entonces, creo que ha sido una muestra muy completa del departamento del Tolima. Carlos, ¿el balanza de la participación del Tolima este año en la Feria del Libro? Estamos muy contentos, muy contentos por la participación, el stand ha sido recibido con mucho agrado, muy acogido, vemos que los tolimenses llegaron allí, que estuvieron contentos, en el aspecto económico muchos escritores tuvieron unas ventas representativas, y pues creo que hemos cumplido con la función social, sobre todo, de estimular e impulsar a nuestros escritores. Bueno, y regálanos por último una invitación a los escritores y a esos nuevos talentos que vienen trabajando en talleres y en distintas actividades de formación, para que continúen. Bueno, creo que el programa de itinerancias literarias por el Tolima es de suprema importancia, y que lo hayan tomado personas como ustedes, que lo están liderando, y al cual en esta oportunidad nos hemos podido vincular a través de nuestro programa en el Tolima, los niños cuentan que ya llega a su segundo municipio, el año anterior lanzamos el proyecto Líbano, este año el proyecto de Nadillo, creo que podemos seguir trabajando por todo el departamento, y vamos a encontrar grandes sorpresas, como lo decíamos, tratando de sembrar las semillas para el relevo generacional de los escritores, que le han dado tanta gloria al departamento, pero que tenemos la certeza que en los niños y en los jóvenes está ese futuro literario del Tolima. Carlos, muchas gracias. Te agradezco mucho, Camila.